... Muy bien, el primer rubro es accesorios para maquinaria agrícola. Acá participaron componentes de fibra de carbono de PLA, provincia de Santa Fe, el tubo antirrodedor de Buco, Buenos Aires, el control de dosis por bomba de PLA, Santa Fe, el atador red mainero de Córdoba, cuchillas flotantes de PLA, Santa Fe y sistema hidráulico Bravo de Pauni, Córdoba. Convocamos para hacer entrega de este primer galardón al doctor Rubén Bartolomé, presidente de cita. En tanto el doctor Bartolomé se acerca, nosotros les decimos que los finalistas son... Atador red mainero, diseñado para las rotoenfardadoras mainero 5.877 y 5.887, posee un sistema de alimentación de red que no requiere de mandos. El resultado es un atador extremadamente simple, con una eficacia de atado prácticamente libre de fallos, que permite adaptarse desde el monitor a las características y calidades de distintos tipos y marcas de red, y que a su vez, permite cubrir los bordes del rollo aún con redes diseñadas solo para llegar de borde a borde. Age to Age. Cuchillas flotantes PLA. La innovación consiste en dividir la barra de cuchillas SD de la sembradora en una cantidad determinada de paquetes, semibarra, compuestos por 3, 4 o 5 cuchillas SD cada uno. Asimismo, dispone de un par de pulmones de carga constante en los extremos de cada semibarra, ejerciendo una fuerza descendente sobre la barra que contiene las cuchillas, asegurando la estabilidad del conjunto. Cada semibarra dispone de un punto pivot central, en el que puede moverse permitiendo de esa manera un óptimo copiado del terreno independientemente del comportamiento del bastidor que porta los conjuntos de semibarras. Sistema hidráulico Bravo. El sistema Bravo consiste en la utilización de dos bombas hidráulicas de tipo centro cerrado para satisfacer la demanda de caudal hidráulica que se incrementó con la aplicación de nuevas tecnologías en las sembradoras. Este sistema provee un ahorro de energía considerable, gracias a la aplicación de bombas centro cerrado, además de optimizar el uso de esta misma, teniendo dos bombas independientes, una accionada por el bloque de válvulas para cilindros y otros implementos similares, y la otra regulada electrónicamente para motores de funcionamiento de velocidad constante o cargas hidráulicas fijas. El premio CITA 2018 en la disciplina accesorios para maquinaria agrícola por decisión de nuestro jurado de expertos es para maquinaria agrícola por atador red. El aplauso, invitamos a la gente de Mainero a subir al escenario a recibir su premiación. Allí se acercan. Aquí por nuestra derecha, si son tan gentiles. Diseñado para las roto-enfardadoras Mainero 5.877 y 5.887, tiene un sistema de alimentación de red que no requiere de mandos. Ahí sube la gente de Mainero, todos los años presente en este encuentro CITA, y particularmente con el primer premio de la noche para la gente de Mainero. Renovamos el aplauso, por favor. Queremos decirle, por otra parte, en tanto se sacan las fotos de rigor, que en esta disciplina el jurado de CITA ha decidido entregar una mención especial. Le pedimos al doctor Bartolomé que permanezca en el escenario, que va a ser entrega, por favor, de esta mención especial. Y es a... ¡PLA! Por cuchillas flotantes. Les pedimos, por favor, si suben a buscarla aquí al escenario, allí los vemos en la mesa. Le agradecemos entonces al personal de la empresa que suba a recibir su... Primer rubro de la noche, los invitamos entonces a acercarse. Renovamos el aplauso, muchísimas gracias. En tanto queremos felicitar a PAUNI que ha resultado finalista de esta disciplina por Sistema Hidráulico Bravo. Y queremos invitar a la gente de Mainero que bajó presta rapidito del escenario, porque tenemos un minuto, un minuto para que cada uno de los ganadores pueda, si lo desea, realizar un saludo en el micrófono. Pero han bajado rapidísimo. La gente de Mainero, si quieren volver, por favor, acercarse. Cada uno de los ganadores dispondrá de un minuto, más o menos. Ahí llega el valiente. Para tomar la palabra. Nelson Lambertini, de Mainero, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a Cita y a todo el jurado por el premio. Creo que el premio quedó por allá. La verdad que esto nos ayuda a seguir trabajando día a día para apostar a este país y a esta industria de la maquinaria agrícola que en gran medida la hacemos desde el interior. Y eso es importante que se reconozca. Es un orgullo poder recibir el premio con nuestro equipo de ingenieros y técnicos que tratamos de hacer todos los días algo mejor para brindar a nuestros productores agropecuarios una máquina de calidad y tecnológicamente avanzada y demostrar que la maquinaria agrícola argentina está a primer nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Lambertini. Muchas gracias, doctor Bartolomé. Gracias.